Pasado al segundo bloque, o finalizado el segundo bloque, hablábamos del manejo y lo adecuado de los recursos del Estado y de cómo, de una manera muy particular, el presupuesto elaborado y ya aprobado por el Congreso Nacional no tiene un concepto desarrollista, porque en un país democrático y capitalista el presupuesto es el que habla de cuáles son las verdaderas intenciones de un gobierno. Si usted quiere una justicia de calidad, aumenta la asignación presupuestaria en justicia. Si usted quiere mejorar la seguridad ciudadana, aumenta la inversión, la asignación presupuestaria a la Policía Nacional y al Ministerio de Interior y Policía. Si usted quiere hacer inversiones importantes en infraestructura, aumenta la asignación presupuestaria a obras públicas y en este caso ahora al Ministerio de la Vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y dependiendo de la naturaleza, usted dice si ese es un presupuesto politiquero, si es un presupuesto desarrollista, si es un presupuesto equitativo y si es un presupuesto que pretende atender y empezar a solucionar los problemas trascendentales, sempitérmicos, históricos, que han afectado a la República Dominicana. Todo parece indicar que el de este año, o el presupuesto del 2023, reitero, ya aprobado por el Congreso Nacional, es un presupuesto electorero. Pero no lo voy a decir yo, digamos que lo explique el presidente Leónel Fernández, que tiene más autoridad y más conocimiento que yo, para explicar esto. Veamos. He sido plenamente con usted, Felipe, de que se trata de un presupuesto reeleccionista. Y cuando usted ve la distribución de las partidas, se hace mayor donde mayor número de electores hay. Por tanto, o sea, premeditadamente, deliberadamente, se ha enfocado el gasto en aquellos lugares donde se entiende que hay mayor potencialidad electoral. Igualmente, se aumenta el manejo del presupuesto en manos del presidente de la República. Usted nota que hay un incremento del presupuesto hacia la Liga Municipal Dominicana, con lo cual se pretende conquistar alcaldes y permita que en las elecciones de febrero el gobierno pueda dar un golpe de efecto, sacando un mayor número de alcaldes, alcaldesas, que es lo que puede tener la oposición. O sea, hay una orientación de ese presupuesto hacia la reelección. Pero ese presupuesto, al mismo tiempo, el 49% es de servicios de la deuda y pago de intereses. Con lo cual, se queda con el 51%, que es lo que usted ve, que disminuye el gasto social, el gasto de capital, va disminuyendo. En todo caso, lo que hay que ver es esto. Al día de hoy, el gobierno ha invertido 500 mil millones de pesos. 500 mil millones de pesos. Ha aumentado la deuda en los últimos 17 meses en 23 mil millones de dólares. Y al día de hoy, el gobierno no tiene una sola obra importante que exhibir en ningún lugar de la República. Por lo tanto, yo diría que es un fracaso. En ese sentido, el gobierno ha sido un fracaso. Ha creado ilusiones, expectativas, anhelos que tienen las poblaciones y no ha logrado cumplir nada. Promete e incumple. Bueno, ahí está. Yo solamente voy a destacar, para que tú entres. Coincido, coincide conmigo sobre lo que ha dicho el presidente Fernández, sobre lo que ha dicho, en el sentido de que se ha gastado una cantidad impresionante, este gobierno ha manejado una cantidad impresionante de recursos, ha aumentado, ya le puso el número, 23 mil millones de dólares, más de 500 mil millones de pesos. Y a nivel de infraestructura, no se ven. Y que a pesar de que hemos tenido que enfrentar una crisis económica y de que hemos tenido que enfrentar el tema de la pandemia, con esos recursos que ha manejado el gobierno, debió haber suficientes recursos para tener una gran impronta en inversión de infraestructura y no se ve. Entonces, eso se llama ineficiencia. La observación tuya y la del presidente Fernández no es solamente eso. La gran queja se manifestó en el Congreso, con los diputados y los senadores, que han expresado su protesta por la disminución de lo que van a ser las inversiones en los diferentes pueblos. Y de manera extraña, ha habido una modificación con lo que tienen que ver los recursos de la Liga Municipal Dominicana y con el incremento al presupuesto de la Presidencia de la República. De lo que va a venir, que las asignaciones que se puedan producir van a aparecer como una asignación del presidente, de la buena voluntad. Y lo que ha habido una reducción para pueblos como San Cristóbal y para todos los lugares. Por cierto, en San Juan, con toda una serie de proyectos que se anuncian, el diputado Melido Mercedes Castillo se quejaba de que son asignaciones mínimas y pequeñas según el presupuesto. Y a propósito de San Juan, con el tema este de la minera, de los romeros, parece que esa explotación minera se va a dar porque en el gobierno como que hay un interés. Y de manera muy inteligente... Se formó un lío en San Juan. ¿Eh? Se formó un lío en San Juan. Pero la población no quiere. De manera muy inteligente, el presidente fue cuestionado por una persona que es parte de las compañías privadas de mineras. Y entonces, cuando el presidente respondió, se refirió a que vengan como pasó con Loma Miranda. ¿Pues tú estás hablando de qué presidente? ¿Eh? ¿De qué presidente tú estás hablando? ¿Cómo? ¿De qué presidente tú estás hablando? ¿De Llova Binader? No el presidente del PLD. ¿Qué se le dice así? Bueno, cuando él habló... ¿El presidente del PLD? De la fuerza del pueblo. Ah, ok. El presidente del PLD. Bien. Entonces, ¿qué resulta? Con Loma Miranda, ¿qué se hizo? Se acudió a técnicos de la UNO, técnico internacional. Entonces, en San Juan hay una campaña, y es en el país, como que ya con eso Leonel Fernández lo que está acordando que los proyectos, como lo quiere la compañía Gol, ¿qué es? Y con la evidente manifestación que tiene el Ministerio de Energía y Minas y el gobierno, según parece. Porque los hoy legisladores y gente del PRM, que antes incluso hicieron manifestaciones con la población, esa gente se ha virado. Y entonces, esta empresa ha decidido hacer una mayor inversión, la Golquez, y evidentemente quiere una opinión favorable y la queja de incluso de entidades que tienen que ver con esa lucha. En el caso de San Juan se ha querido proyectar como un asunto del senador. Originalmente ese proyecto lo ha estado encabezando gente de los productores agrícolas. Incluso su máximo dirigente fue candidato a senador por el PRM. Pero evidentemente que la gente del gobierno ha cambiado. Y allá, el audio incluso está ahí. Y evidentemente, fíjense el comportamiento del medio ambiente y del gobierno con el caso de la Barcazas de Asua, que fue favorecerlo en contra de todos los intereses. En definitiva, creo que es el planteamiento que hace Leonel Fernández para que si de producirse cualquier estudio sea avalado por técnicos de la ONU pertenecientes a la PNUD y que tengan la suficiente confianza para que el informe, el veredicto, pueda darse de manera objetiva. Bueno, ¿tuviste la caravana policial de El Carrizo? Póngame la caravana. Hay muchas caravanas, hay incluso también otra ideológica. El sonido, creo. El sonido. Déjale grabar para que no te vea. Eso está bien. Revelado está. Él se atreve a pararse aquí. Mi madre, qué diablo. El diablo. El Splitaje. ¡Eh, mira! ¡Usa tu doble! Está trabajando. ¡Ahí está! ¡Eh, lasる celebrating! Y falta más de mi madre. Bueno, eso es debido a lo que pasó en los alcarrizos, donde un enfrentamiento de la policía con delincuentes, fallecieron seis, y bueno, están haciendo ese ejercicio de fuerza. Pero yo solamente quiero destacar que primero, yo estoy de acuerdo, ahora, ya va más de 25, menos de mil y medio. La orden presidencial. ¿Dónde estaban todos esos policías con todos estos años que tenían esa pandilla actuando? Ya van más de 25, menos de mes y medio. Y evidentemente que uno tiene que decir, bueno, para que maten a los delincuentes, a la gente seria, que maten a los delincuentes, pero solo decir que el hecho de que se pueda, que tenga que utilizar la vía práctica de asesinar a los delincuentes es una muestra del fracaso de este gobierno en materia de aplicar un programa efectivo de protección del ciudadano. Frente al abandono gubernamental de las políticas públicas, crecen esas bandas porque le han permitido y han tolerado que ejecuten. Ahora despertamos con este operativo. Hay dos policías. Eso quiere decir que esas bandas de 300 gente, oiga, para que haya una banda de 300 gente, eso no se gestó de un día para otro. Y de seguro que la policía y las fuerzas armadas están infiltradas por esa banda, porque en seis mataron dos militares, dos policías. Entonces, de seguro que hay mínimo 40 que son miembros de la policía en esos 300 miembros, que posiblemente eran 300 y ya los reemplazaron. Dice David que ya te hemos llegado todo. Así que nos vemos el próximo lunes en Enemiriano, ya con el general Freddy Sandoval. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!